¿Qué cosas creo que es para siempre? Creo que el amor es para siempre. Familia es más importante de todo, que es para siempre. El amor, la familia y lo que uno aprende. Y creo que la vida, el alma de las personas son para siempre. Perdura lo que es nuestro tiempo acá en la tierra y pasa a la eternidad, por así decirlo.